Bueno, estamos con la familia Balducci, tuve el placer de vivir muchos años a cuatro cuadras del taller y ver trabajar mucho tiempo a Armando, a Don Balducci con Diego. Yo creo que es una familia, como digo yo, que transpira a Mille, pero Armando es así, ¿no? Prácticamente toda una vida junto a Diego y junto al Mille, ¿no? Sí, una vida. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, una vida, sí, te imaginas que yo empecé en el año con Camille en el 75 en Villa Mitre. Corría Turco Salamón. Y bueno, empezamos con los Mille y no paramos nunca más. Cuando era todo más artesanal, había que trabajar mucho en el taller, ¿no? Sí, el motor era hecho por el fraco Hércules y Enrique Abate. Era hecho motrofía 1500, andaba en los regas el motor. Bueno, de ahí, en el 83 empezamos a hacer un Mille, con Camille hicimos cuatro chasis y uno de esos me quedé yo. Que uno de los chasis corrió una época en Andorrena, Palito. Palito. Palito que padezcamos. Y después el Braida, el Chispa Braida. El Chispa Braida, dos grandes pilotos. Sí, hasta adelante que después empezó el tema de Diego. Bueno, y Diego ya estaba todo el día. Sí, todo el día, todo el día. En el galpón. Y te decía, viejo, quiero correr, sí. No, no, en esa época no era chiquito. Ah, era muy chico. Pero después, ¿cuándo empezó él a decirte? Y el Diego empezó con 16, 17 años. Ah, bueno. Que se empezó a meter en el taller conmigo en el galpón. Era chiquito, me ayudaba a mí en el taller. A meter mano, a alcanzar herramientas. Sí, 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 sí. Y de ahí, digamos, que lo mamó. Ahí empezó, empezó. Bueno, ¿y cómo vivís este momento ahora? Porque Diego realmente se ha ganado mucho respeto, ¿no? Sí, sí, sí. Fue una, qué sé yo. Como hijo de la educación que le di, viste, yo siempre me dediqué a trabajo pesado toda la vida. Pero joven me iba a tener en mi. Entonces, a Diego, este, le hicimos la mundial, le vamos a hacer un auto. En ese tiempo vivía la mamá, él más bueno. Y insistía, vamos a hacer para el Diego un auto para mí, bueno. Y me decía, hiciste un auto para tanta gente, porque tuvo varios pilotos, viste. ¿Cuál fue el primer auto para Diego? ¿Lo hicieron ustedes? Sí, 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 sí. Bien. El primer auto para Diego, después le hicimos nosotros, y después el motor lo hizo Sergio Torre. Lo pusimos el motor de Sergio Torre. Me acuerdo, me acuerdo de eso. Sí, sí, salió 22, 21 campeonatos. Está bien. Pero esto se ha puesto cada vez más competitivo y difícil. Sí, no, ya hoy no podés, ya hoy no podés, no figurás, directamente no figurás. Pero disfrutaste mucho toda la etapa, ¿no? Sí, toda la vida. Yo, mira, he comprado, he corrido, en mi época, he armado motores Doge, motor FIA. Un día, en la oportunidad, fuimos a verte, le compramos un motor completo 125, 8 bujías. No te puedo ver así limpito, impecable. Yo te veía lleno de grasa, mameluco. No, ahora estoy turista. Ahora estás. Ahora estoy turista. ¿Te jubilaste? Ahora que trabaje el nene. ¿Te jubilaste? Sí, sí. Bueno, pero con todos los que has estado, has disfrutado de esta pasión que es el mille. Sí, te imaginas que en una época, Viviana Facio, la primera mujer de correr el mille. Sí. Tengo entendido. Sí, sí. Yo le puse un motor 125, uno de esos motores. Mirá vos. Para correr a ella en tiro federal. Le mandando un gran saludo a Viviana. Sí. Y aparece, aparece Valentín. Sí. Valentín tiene 20 años. Y me imagino, Valentín, que también, ¿no? Lo mamaste de tu papá, de estar cerca del mille. Sí, desde que tengo uso de razón, desde chico, siempre vi a mi viejo correr. Y también me va a resultar muy raro verlo abajo del mille. Va a ser muy distinto. Calculo que lo va a disfrutar. No sé si tanto como cuando corría, pero sí, desde que tengo uso de razón acá con el mille. Pero no fue apresurada la decisión. Tuviste que cumplir con los estudios también. Te ganaste el lugar. Sí, sí. Eso era lo primordial. Todo lo que es el estudio, siempre que quería correr o que decía algo, era primero los estudios. Cuando me recibí y todo, quise empezar a girar. Tuve la oportunidad de girar en el Salitral. Y mi idea era armarme algo para mí. Y mi viejo me dijo que tenía la idea de bajarse, que espere un poco. Y así surgió la idea, pero es algo que se viene charlando desde hace bastante. ¿Y cómo te sentiste girando? ¿Bien? No, sí, fue un sueño realmente. Era algo que esperaba desde hace mucho tiempo. Y la verdad lo disfruté muchísimo. Y ahora hay que clasificar. Sí, sí, ahora viene lo difícil, pero bueno, creo que se puede dar. Quiero más que nada disfrutarlo. Todo esto que serían las pruebas antes de la clasificación y la misma clasificación. Quiero tomármelo lo más tranquilo posible como para poder disfrutarlo arriba del auto y poder girar en la pista, que siempre es lo que quise. ¿Tenés algún millista así de espejo? ¿Algún ídolo o no? Sí, mi viejo. Realmente sí, mi viejo. Como piloto y como persona. ¿Y al abuelo te acordás de haberlo visto metido de cabeza, engrasado, trabajando? Sí, he visto la vida. Hasta el día de hoy. Con el taller de camiones estaba palo a palo con mi viejo, así que sí. Armando, el otro día le decían la radio a Diego que por ahí tan importante como ganar un campeonato es ganarse el respeto de los colegas, de la gente. Y me parece que eso es lo que él se tiene que llevar ahora que se baja del mille, ¿no? Te digo, la verdad que cuando fuimos a los últimos que trae el premio, que le hicieron la tribuna misma, como una persona, la verdad que me emocioné. ¿Y sí? Y, viste, porque uno tantos años con los milles, tiene un hijo tan... Toda la vida la apoyé, viste. Para mí siempre chiquito. Es grande, pero chiquito. Y ahora seguís con el nieto. Está el nieto, ni hablemos. No, para ti ni hablemos. Habrá que pagar unos corren y llegando más menos, viste. No, no, ojo, no se van a pelear con vos y Diego ahora para dar las indicaciones a este. Bueno, la verdad, me alegra mucho. Yo quería ser con los tres porque lo viví, los del taller de ustedes. Así que, gracias Armando por detenernos. Bueno, gracias para todos ustedes. Bueno, Valentín, tranquilo, a tratar de clasificar. Decía tu viejo, si no es este año, será el otro. No, va a ser este. Ah, sí, con tranquilidad. Si no es este, es el próximo y durante el año ir practicando. Pero sí, la meta es esa, poder clasificar y poder divertirme. Creo que es lo más importante o lo que más importancia le doy yo. Bueno, llegó el turno de hablar con Diego Balducci. Bueno, Diego Balducci, 26 años corriendo Millet y ha llegado el momento de darle el pase al nene, al pibe, pero me imagino que muy contento, ¿no?, con la decisión. Hola, Toti, hola, Chapa. Sí, la verdad que muy contento que yo. Es un nuevo emprendimiento, disfrutar con la familia como siempre lo hice yo tantos años y, bueno, la verdad que contento. Lo fuiste madurando, ¿eh?, porque no fue una decisión fácil con la pasión que vos tenés con el Millet. No, vos sabés que es la categoría que amo y lo fui madurando despacio, tranquilo, y, bueno, yo sabía que iba a llegar el momento. Y, bueno, una charla que tuvimos con mi familia, tomé esta decisión y, bueno, yo sabiendo que mi hijo quería subirse y, bueno, la verdad que, como todo padre, siempre hay que ir lo mejor para el hijo y acá no se trata de ninguna obligación, leer lo que siente él, lo que le apasiona a él, de, bueno, tantos años de verme correr a mí y lo que tanto apasiona a la categoría también. Trabajaron muchos años con tu padre por ahí con pocos recursos, pero con mucho esfuerzo y por allí llegaron al 21, que me hablaba él. ¿Te hubiera gustado con recursos o por ahí con un medio mecánico poder llegar más arriba? ¿Qué sé yo? Sabemos que a mí me costó mucho, me costó mucho, pero, bueno, la pasión que teníamos con mi padre, hacíamos lo imposible para poder correr, pero siempre con recursos muy chicos y, bueno, pero sí, lo hubiese gustado, pero, bueno, ya ahora de grande tuve la oportunidad de tener un buen auto y competitivo, pero, bueno, que yo digo, siempre digo que capaz que no era la fecha, no era el tiempo. El momento justo. Lo hubiese pensado capaz que muchos años antes hubiese sido diferente, pero, bueno, ya está. Lo que a uno le queda es lo que vivió y agradecido de la vida dejarme disfrutar de esta pasión tan hermosa que es el millón. Y, además, en los boxes te diste el gusto y por eso te ganaste al respecto de ayudar a un compañero cuando tenía problemas, me acuerdo de haber escuchado de boxe de radio, por ahí te han ayudado a vos también, pero eso es lo lindo, ¿no? La camaradería, más allá de la rivalidad en pista, ¿no? No, obvio, qué sé yo, yo siempre digo que las cosas se tienen que dar porque tienen que darse. Nunca fue de mi lugar de no ayudar a alguien por un puesto, no, jamás. Sí, por un beneficio. No, no, jamás. Es más, yo tuve la desgracia de comprarme un buzo blanco, que todos bien saben, y yo cuando llegué a casa parecía un mameluco de taller. Porque yo en ningún momento pensaba que tenía puesto el buzo y si me tenía que tirar con el número uno y con el número cien, era lo mismo para mí. ¿Con tal de colaborar con compañeros? Porque, qué sé yo, uno no tiene la sangre y no le importa quién sea y el tema es que pueda correr, que entra a pista. Y bueno, yo más de un día he llegado con un mameluco terriblemente lleno de grasa y, es más, terminé con un mameluco que era crema, cuando arranqué con un mameluco blanco, pero bueno. Y no en el mille tuyo, trabajando para otro, no importaba. No, no, en cualquiera, en cualquiera. Pero bueno, te voy a repetir lo mismo, amo esta categoría y la idea es seguir con esta categoría. Y bueno, lo vas a disfrutar ahora con el nene. Obvio, obvio, yo ya lo hablamos muchas veces, él no tiene que demostrar nada a nadie, tiene que disfrutar. Y bueno, el tiempo dirá y las cosas que hacerla siempre, muy pensante y tranquilo, tranquilo porque esto es una categoría muy competitiva y, qué sé yo. No es fácil. No es fácil, no es fácil. Y debe haber muchísimas anécdotas. ¿Te acordás de alguna, alguna graciosa que le haya pasado? Oh, graciosa. Una de mis padres en el garage, que sabés bien, que tuvimos toda la vida en el mille, acelerando el auto, limpiándolo, se le escapó la parte de la embraja y pasó para el otro lado del taller. Esa una, otra. ¿Pasó paredes y todo? Pasó, pasó medio auto para el otro lado del taller. Y bueno, a pocas horas de ir a la pista. Y como esa tengo para contarte un montón. Yo siempre decía que de ir a probar la ruta, hoy tenemos un banco de pruebas, hoy se soluciona, se asienta un motor en un banco de pruebas. Nosotros antes no. Claro, había que ir a la ruta. Era en invierno, me había tocado en invierno, ponerme un diario en el pecho y salí para la vitícola. Sí, sí. 25 kilómetros. Sí, sí. Pero bueno, eran las cosas lindas de ir a probar abajo un alambrado, de noche a las 2 de la mañana, ir a probar con el brillo de las luces, alumbrábamos los 7 hilos y hacíamos tirada, la locura esa, que si yo le llevo a contar a mi señora, obvio que no. Uy, se va a enterar ahora. No, pero él no las va a hacer. Él no las va a hacer. Un montón. Ahora hay pruebas, se puede ir a probar. No, no. Diego, vos, la categoría te ha dado cosas hermosas, pero vos te has ganado, como les decía recién, el respeto del periodismo, de los colegas, de los pilotos, y es tan importante por allí como ganar un campeonato. Y me parece que eso vos lo sabés, lo percibís, lo sentís. Sí, la verdad que siempre lo hemos tratado con los compañeros y con la gente de afuera con el mismo respeto. Y bueno, la verdad que sí, eso a uno lo halaga, que cada persona que habla siempre habla muy bien de uno y la verdad que a uno lo pone muy contento. Uno siempre trató de hacer las cosas bien. Hemos tenido errores como todos y muchos errores he cometido, pero yo siempre digo que en lo posible siempre traté de pedir culpas y hablarlo. Yo a la pista no voy a pelear. Es un deporte. Para disfrutar, vas a disfrutar. Y que quede ahí en la pista todo. Pero bueno, a veces a uno se le zafa la cadena y bueno. Pero bueno, siempre que hemos discutido o algo por el estilo, porque uno no es un santo. Sí, o algún toque. Pero bueno, siempre yo fui de pedir culpas si hay que tener que pedirla. Y si no, lo hemos hablado. Yo no me llevo enemigos. No me llevo enemigos. Al contrario, me llevo buena amistad dentro de la pista. Y la verdad que a uno lo deja contento, que en lo personal siempre uno dio lo mejor. Y bueno, deja reflejado que no ha sido mala persona. Diego, felicitaciones por tu trayectoria y a disfrutar de esta nueva etapa junto a Valentín, pero junto a Armando también. Una dinastía, una trilogía llegada al Mille. Uno agradecido de la vida del padre que tiene, de que fue siempre un seguidor de esto. Y bueno, que siempre cuando a uno le salían mal las cosas era el que lo levantaba. Y bueno, qué puedo decir de mi familia, que tengo una familia excepcional. Y bueno, la verdad que agradecido de permitirme hacer esto, creo que tanto le gustó. Y bueno, de mis hijos, de los dos, porque la verdad que Luquita es el que me limpia el casco, que me deja todo preparado para la carrera. Y bueno, de mi hijo que va a arrancar con sus primeras armas y espero lo mejor y que disfrute. Que disfrute que las cosas se van a ir dando medianamente despacio o rápido, pero bueno, se van a ir dando. Y en esto es lo único que tiene que tratar de disfrutar y hacer las cosas bien.